Ahora se registra otro incendio, pero en Chosica se está incendiando, como ven en imágenes, una fábrica clandesina. Y todos los detalles de lo que está sucediendo en estos momentos la tiene Marlo Rojas. Marlo, buenas noches. Lo último, por favor. Buenas noches, Marisol. Así es, nos encontramos exactamente en la zona de Cajamarquilla, aquí en Lurigancho, Chosica. Porque dentro de este almacén de, por ejemplo, reciclaje, plásticos y otro tipo de materiales altamente inflamables, es que se reportó un incendio desde aproximadamente las cuatro y media de la tarde. Los vecinos precisamente escucharon unas explosiones hasta que finalmente las llamas comenzaron a consumir absolutamente todo. Cuando llegaron los bomberos voluntarios, esta emergencia convocó precisamente 25 unidades de diferentes compañías de los bomberos voluntarios. Los vecinos apoyaron a los bomberos, tuvieron que derribar incluso una pared que es en la que estamos ahora muy cerca. Estamos viendo, esta es la pared colindante con este almacén de reciclaje. Y como vemos, al interior todavía hay gran material inflamable. Ya el fuego se ha mitigado en un 90%, según lo que nos han indicado. La emergencia ya está controlada. Pero en un momento esto alertó bastante a los vecinos porque al lado de este almacén de reciclaje hay también una fábrica de colchones. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del encargado de los bomberos. Tenemos una fábrica de colchones, el cual si llega ahí, bueno, agarraría mayores proporciones. Me parece reciclado plástico, el cual es altamente tóxico cuando entra en contacto con el fuego. Es un almacén grande de más de 3.000 metros de reciclaje de plástico. Y eso es lo que hay, la gran humareda y gran cantidad de fuego también. Bueno, le hemos botado la pared tanto a los bomberos como a la ayuda de unos vecinos para poder atacar de esa manera también el fuego por esa parte. Estamos con 21 unidades y 70 efectivos. ¿Hay algún riesgo, Marlo, a esta hora para los vecinos de la zona? Este almacén increíble, 3.000 metros cuadrados, contaba con licencia, era un lugar clandestino, era un lugar formal. ¿Ha llegado la municipalidad hasta ahí? Han llegado ya representantes de la municipalidad. Lo cierto es que, según lo que nos han informado, se trata de un almacén de reciclaje clandestino, que no contaba con la autorización correspondiente y que almacenaba gran cantidad de plástico y material inflamable. Ya se ha controlado la emergencia, pero lo cierto es que el humo, la humareda que como vemos exactamente todavía continúa alzándose, es bastante también perjudicial para la salud de los vecinos porque se trata de material altamente químico y tóxico. Nosotros nos mantenemos aquí en el punto para ampliar la información más adelante. Lo increíble es que exista un almacén clandestino de reciclaje de 3.000 metros cuadrados y que la municipalidad no se haya dado cuenta que funcionaba ahí un almacén clandestino, fiscalización. Ojalá que las nuevas autoridades tomen nota de lo que está ocurriendo allí.